bueno aquí estamos ya almorzando en uno de los restaurantes más famosos de ávila los dos y la muralla aunque haya dicen los hilarios los hilarios pero este restaurante se llama la muralla en el restaurante la muralla vamos a comer algo que tengo ganas de comer desde que vía a alberto garín con fernando díaz villanueva comiendo judiones de la judiones de la granja pero aquí vamos a comer lo mismo es parecido no parecido exactamente judiones del barco bueno si no sé qué quieres decirnos aquí a los amigos suscriptores pues la verdad es que es un placer haber podido conocer en persona master terre ya tenía yo ganas ha llegado bien prontito ha llegado puntual 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 con esa esa puntualidad que tiene y que siempre nos sorprende a todos la sigue teniendo en los viajes y estoy aquí con él que luego espero que se deje invitar a algo porque esta ocasión no se tiene todos los días la verdad claro que si no ayer llegué llegué a madrid pero no se llama venano madrid totalmente lleno lleno de que no hay espacio una cucharadita para el caballero y otra por aquí gracias salida mixta vale ahora traigo yo aquí está la venta ahí conviene con el mío que tenga bien esto son los judiones entonces que bien estos son los judiones sí señor adelante vasca bueno 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 vamos a ver ahora pero usted también va a comer judiones y yo sí ahora cuando traiga el plato el plato hondo que mientras tanto voy tomando un poco de salada muchas gracias bueno bueno vamos a ver el gusto aquí a ver cómo sabe esto exactamente van a querer otra, queréis otra, quiere que le ponga yo a usted otra si claro si no si si este que le iba a dejar aquí no es una ración es un plato es un plato si queréis otro no se preocupe otro para él otro para él otro para él para que eran dos eran dos el cuelco pidió para compartir digo yo que va pero si yo pensé que iba a dejar aquí pero no lo dejó se llevó el cuelco no pero está buenísimo está buenísimo esto está suficiente para mí vamos a probar los judiones mmm fenomenal yo probé en su tierra el casado distintos tipos de casados probé en su tierra que rico este judiole si un plato que tenía ganas desde hace mucho fenomenal me gusta mojar el pan así hace bien, hace bien costumbre española por lo menos española no sé si de más sitio pero española y esto lo aprendí de un de un traor de contenido de canales de comedia que se llama cenando con Pablo he visto algunos vídeos suyos estoy viendo el vídeo del sushi por ejemplo se pidió judiones o algo así cenando con Pablo se pidió judiones no cenando con Pablo se ha pedido él anda por España comiendo cosas ya tiene casi 600 mil suscriptores yo se me quedé flipado no sé ver un tío comer pero bueno yo que quería llevar a mi hijo al japonés que han abierto aquí y para informar muy poco estoy viendo su canal que pide comida japonesa pero era durante la pandemia por lo tanto la pedía a casa ¿no? y hacía el estudio y eso yo me quedé macho que una persona cenando tenga tantos seguidores que bárbaro sí 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 no sé por qué tiene mucho éxito pero es que él va así cuando uno lo ve comiendo me produce un hambre digo pero qué lástima no poder estar comer eso que él come y un día vía a comer a Alberto Garín y a Fernando Villanueva judiones de la granja y estaban esos judiones así en la cuchara pero qué es esto yo quiero comer eso y cuando vaya allá voy a comerlo pero eso sí hasta ahora como un plato típico estuve buscando en Gran Canaria como comer ropa vieja no encontré en ningún lugar cocido estofado canario no encontré en ningún lugar ahora en Madrid voy a ir a comerme un cocido marileño que hay un restaurante que estuvieron esta gente cenando con Pablo y estuvo con otro muchacho que también es español que son famosos ahí criando contenido de comida y estuvieron en un restaurante típico ahí en Madrid yo tengo ya el lugar donde ir comer un cocido madrileño no sé si lo voy a aguantar pero vamos y los callos a la madrileña ya eso también llena mucho eso no he comido no solo que eso hay que tener estómago no hay que saber lo que es porque como sepa lo que es si ese es el estómago de la vaca llavo de toro total eso no he probado no me he atrevido con el restaurante que bueno está esto me alegro permiso no vamos estamos bien vamos nosotros lo que sabemos es el plato vale ahí listo perfecto Yo creo que me quedé fascinado que su tierra era del casado, siempre ha quedado a su tierra, siempre un casado tiene que caer, y el pollo, el pollo empanado, el pollo frito, mejor que el de Kentucky, venía una vez del parque nacional de, bueno, ahora me acuerdo, el parque ese que está al norte, y paré en un comercio de estos de la calle, lo que está al pie de calle, te lo ponen allí en cualquier cosa, y te lo bajan viendo por la calle, el pollo más rico que he probado en mi vida, el pollo ni el de Kentucky, ni el de ningún otro sitio. Pero cuando usted ha ido, ha ido muy poquitos días, yo no sé, ¿por qué va a hacer ese trayecto tan pesado? Ah, pero yo personalmente, cuando estoy estudiando y estoy con estrés, me paro un momento a la mente y me llevo otra vez a Costa Rica. Recuerdo aquellos paisajes llenos de selva, recuerdo aquellas calles, recuerdo aquellas noches, ha sido lo mejor que he hecho en muchos, muchos años, muchos años, ir a Costa Rica. Recuerde que tiene una invitación de Tatsuki, ¿eh? Tatsuki, cuando usted esté ya, ella lo invita. Bueno, que se va a salir ahí. Ya veremos. Ya he disfrutado en Costa Rica, yo creo que como en ningún otro país, ni cuando estuve en Italia, ni cuando estuve en París, ni cuando estuve en ningún otro sitio que he disfrutado tanto que en Costa Rica. Bueno, aquí las consombras primero le entras la ensalada y después el plato principal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Generalmente puede ser ensalada, primer plato y segundo plato. Yo deje de tomar dos platos porque ya estoy bastante hermoso para seguir hermosando más. Bueno, judiones de la granja es igual, es lo mismo. ¿O hay algún cambio? No sé si es la misma especie, pero desde luego muy diferente, no son. Esto es chorizo. 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 Con, bueno, los judiones que son grandísimos. Vamos a ver, los amigos que ven los judiones. ¿Cómo son? ¿Ustedes no le van a entrar a ese pan? No le van a entrar a ese pan. Adelante, por favor. Gracias. Porque si me pongo yo, me lo como en terno. O sea que... Está riquísimo. El pan de España es una cosa fenomenal. Sí, sí. Yo cuando he ido por otros sitios, pan no solía tener. Cuando estuve, por ejemplo, en Austria, era muy difícil conseguir pan. Pero en Inglaterra también cuando vivía allí, no era fácil conseguir pan. En Estados Unidos el pan de molde, si acaso, pero tampoco un uso. El pan tiene un sabor. Pues llegando, estando en el San Sebastián, firme el peine del viento de Eduardo Echillida. Vengo a reservar hotel para Madrid el fin de semana. Todo, todo, todo lleno. Solo me quedaban hoteles de 300 euros o albergues o hostels de 50 a 60 euros. Entonces tomé un hostel de 50 euros, 55 euros. Y eso es un cubículo así. Y el tipo que me tocó a la par, era un camión roncando. Me despertó a las 4 de la mañana. Porque ellos andan de fiesta, entonces llegan muy tarde. Sí, sí, sí. Me puse a dormir. No paró hasta que me levanté a las 7 y media. Pero un ronquillo, todo lo grabé, todo lo grabado. Y voy a publicar el video con este título. Nunca albergues, nunca reserves en un hostel. Por todo Madrid centro. Hasta que encontré un hostal que tenía una habitación. Menos mal, sí, sí, sí. Yo alguna vez que he ido a hacer parapente o alguna cosa que me quería caer en Madrid, no era fácil, es verdad, eh. Pero no sabía yo qué canto. Y fue tan sumamente difícil. Es un éxito. Madrid es un éxito. Se llena. Hay que reservar con anticipación. Pues vaya. Un hostal o un hostel que normalmente cuesta 24 euros, me cobró 55 euros. Toma. Toma. Así que estamos bien. Porque todo estaba lleno. Era tomar ese hostel o los de 300 euros. De hotel los 300 euros. Sí, 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 sí. Yo solo lleno. Yo solo voy a... Eso es como el viaje. Puede valer lo del viaje, lo del avión. Uuuh, va. Me cuesta prácticamente una camarita de estas. Una o más. Entonces dije, no. Me busqué por todo. Me lo caminé. Todo el centro. Hostal, hostal. Ahí me metía. Todo lleno, todo lleno. Llegué a una señora, se llama Blanca. Sí, tengo una habitación. 60 euros. Demela. Salí de ahí, le fui a dejar las valijas y me vine para acá. Llego a Chamartín. Me pregunto, ¿dónde compro un tiquete de tren a Bávila? Chamartín. Llego a Chamartín. Compro un tiquete. Me dice, no, pero aquí no, el tren no sale aquí. Sale de... De Príncipe Pío. De Príncipe Pío. Por dicha que lo hice todo ayer. Menos mal, sí, sí, menos mal. No le llego, o sea que... No le llego, porque hoy... No llego al tren. O sea, todo es muy providencial. Yo estaba también pensando, le mandé un mensaje esta mañana. Le mandé un mensaje para... Para decirme entorno. ¿A qué hora me envió el mensaje este? A más... Nueve y pico, me parece. Ahí estaba, ahí afuera. Yo estaba fuera del hotel. A las 10 y 37, ¿no? Yo estaba fuera del hotel y yo ando sin internet. Ah, vale. No, no, yo cuando voy a Costa Rica también. Solamente ponme entorno en el Martón. Exactamente. Me regañó la muchacha en... En San Sebastián me regañó la muchacha porque... Me sacó un hotel. Pero son de esos hoteles que no hay rótulos, de nada. Yo le hago la dirección. Si hay un cosito así en el lugar, hay que aportar. Ya lleno los datos. No, ¿cuáles datos? Yo no he llenado ninguno de los datos. Tienen que llenar los datos, si no, no puedo entrar. Le digo, pero ¿cómo va a llenar los datos si no tengo internet? Es obligatorio andar internet. Todo el mundo anda internet. Lo vemos ya como normal. Sí, sí, sí. Que uno tenga que andar internet y que pueda hacer llamadas. Sí, que lleva datos móviles. Que lleva datos móviles. Pero yo no sé ni siquiera cómo llevar datos móviles. Aquí, yo sé que en Costa Rica la gente compra un chip. Aquí se hace lo mismo. Yo cuando he ido a Costa Rica no he tenido datos móviles. No, nada. Yo lo hago tampoco. Por eso, yo llegaba, estuve tomándome, por ejemplo, uno en esa cafetería tan estupenda que hay de... La Tapia. Café de Colombia. Café de Colombia. Ajá. Al lado del estadio, cerca del estadio, al lado del parque de La Sabana. Allí estuve tomándome algo. Allí estuve hablando con el rico porque tenía datos. Me robaban allí, ¿no? Luego también me fui en el hostal donde yo estaba. También tenían internet. Que me encanta. Me encanta. Pero me ponen anuncios. YouTube me pone anuncios de Costa Rica. Y eso, qué ching. ¿Me ponen anuncios? ¿Anuncios de Costa Rica? Ah, sí. Sí, sí, sí. Buenísimo, sí. Y de YouTube me encanta, oye, porque sale allí con las compañías estas, ¿cómo se llama? Tico Telecomunicaciones o algo así, creo que se llama, ¿no? Eso antes de escuchar lo de Tico, voy a leer. Qué ganosísimo que la cosa. Pero ahí en Costa Rica estuve, los dos primeros días estuve en el Hilton, en el, no me acuerdo cómo se llamaba, no sé qué, Hilton. Y los siguientes dos días estuve en un camarote, donde tienes una cortina, la hechas, y luego haces algo así, ¿no? Con uno durmiendo encima de mí, literalmente, otro durmiendo debajo, y otro detrás. Estuve en un albergue, en un hostel. Sí, sí, sí. Es lo mismo que tú y yo ahí. Estoy en una habitación, aquí en Madrid, eran seis personas, estaba todo lleno. Hay que tener candado. Sí, sí, sí. Hay que llevar paño. Hay que llevar zapatillas, zapatillas, zapatillas para bañarse. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, no. 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 Gracias.